¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más a Colgados de Hora, aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal, Daniel? ¿La semana va bien? Muy bien. ¿Estás aguantando bien, no? Bien, ahí estamos, con los play-offs. Los play-offs y todos. Bueno, pero hoy toca, pues bueno, esta visión, este ángulo tan sorprendente, enriquecedor, que toda la semana nos trae el gran ¡Lucy Angulo! ¡Vamos! ¿Estás, Lucio? Muy contento. Muy contento, ¿sí? ¿Te has acordado de mi nombre? Sí, 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 a la primera. Es que, según me... He tenido un momento de duda, ¿eh? ¿Qué tal, Lucio, Alberto? Voy a venir con una camiseta ahí. Una cuestión, ¿tú sabes por qué te llamaron Lucio? ¿De dónde viene la elección del nombre? Sí, sí, sí. Es hereditario. ¿Ah, sí? Hay más Lucios en tu... Sí, mi padre se llama Lucio, mi abuelo se llama Lucio y mi hijo se va a joder y se va a llamar... No, no se llama Lucio. He cortado la tradición. Hombre, es que me parece... Soy totalmente contrario a esa tradición. Es quitarle personalidad a tu hija, no hay que se llame como el padre, no hay que sea... No, no, no. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Hay famosos Lucios, ¿no? Lucio de Neoséneca, ¿no es el Lucio? El restaurante, ¿no? El restaurante, ¿no? El restaurante, ¿no? El cordobés ilustre. ¿Qué cantante? No, el restaurante. Ah, los huevos de Lucio, sí. Los huevos de Lucio. Los huevos de Lucio, muy conocido. Sí, sí. Bueno, venga. Venga, porque no se nos va a ocurrir ningún otro Lucio. Hemos dicho, Seneca y el restaurante. Lucio Harris fue un jugador de los Nets. Un escolta alero. Venga, ¿qué empezamos? Comentamos hace mucho que vamos a jugar con los veteranos del Real Madrid algunas veces, muy puntualmente. Este miércoles fui a entrenar y jugamos un partido en Béjar, Salamanca. Y me dio, aunque no tengo la cara de periodismo, por hacer un poco... Un reportajillo. Un reportajillo, ¿no? Es corto. Aprovechando que tengo ahí a cierta gente, porque está Quique, está Arlaka, bueno. Arlaka es no vino, pero este es el reportaje que os traigo, a ver qué os parece. Este es el pabellón de Valdebebas. Y fijaros al fondo ahí, no se ha visto, pero estaba Andrés Rico tirando. Sí, aquí con el mítico Quique Villalobos, para colgados del aro. En un entrenamiento de veteranos. Quique, una pregunta. El Quique Villalobos de 25 años, a pleno rendimiento, que jugó en la época de los 92. ¿Qué papel haría ahora en la actual Liga Endesa? Bueno, yo creo que podría hacer algo parecido a lo que hacía entonces, el ridículo. El más absoluto ridículo. No me lo creo. Mi famoso mate a una mano, que lo único que hacía, de lo de mano sabía hacer nada más. Y una duda, mate a una mano, ahora que lo sacas, ¿llegaba resina o sin resina? Resina a tope, claro. ¿La zapatilla? La zapatilla, un poquito de resina ahí, para que... Se me echaron a mí del Madrid, por un tío que no sabía hacerla, me echaron para abajo con una mano llena de resina. Los truquitos, los truquitos de los veteranos. Un grande, Kikevich. Hola, recuerdos a todos, chavales. Estoy aquí con el mítico hijo de Corby. Nacho Corbarán. Y quería preguntarte sobre esa disputa, ¿no? Esa frase que ha encargado el pastor, que ha dicho que tu padre era como el mítico Westbrook. ¿Tú crees que los físicos se pueden comparar? Yo, queriendo mucho a mi padre, creo que no tiene nada que ver. No entro en la parte técnica, pero físicamente no hay ni color. Bueno, un grande. Te quiero hoy, papá. Bueno, y estas son imágenes del partido que fuimos a jugar a Béjar. Y lo que decía, Andrés Rico ha venido a entrenar alguna vez, que es este jugador jovencito que tiene una lesión de vértebras lumbares. Ahí no estaba, ahí estaba Jerónimo Bucero ahí defendiendo. Y este es el banquillo, Beirán, Oscar, el mítico Joe. Buenas, aquí tenemos que encontrarle el mítico Joe en el partido de veteranos. Qué pena, ¿no? De los estragos del paso del tiempo. Mira lo que saca Joe. ¡Ahhh! ¡Fuau! Bueno. En estos momentos en los que tenemos que enfrentar de nuevo a una realidad que nos supera. Tenemos que volver a jugar al baloncesto después de muchos años. Y en fin, siempre hay buena... Pero viaja siempre con su tiempo. Y se ha cumplido, el que lo está viendo, bueno, siempre cabrá la posibilidad de que salga en película y lo pueda ver. Pero bueno, de momento... No creas, por ejemplo, el libro va muy bien, pero para acaso las pérdidas no sé yo si será capaz, ¿eh? Joe Jolente, un mítico. Este es el mejor momento cuando eres veterano leyenda de Real Madrid. Aquí, esto es lo que queda. Está el banquillo. Buenas, aquí para con los helados. El equipo más importante que tenemos no es Joe, Beiri, Indio. El equipo más importante es este. Este es el equipo más importante. Un parque de veteranos que no falten. Pero de calle. Lamentable reportaje de Luján. Me quito el móvil. Oye, vosotros que en algún momento, bueno, sois compañeros, habéis sido compañeros en los veteranos. ¿Oscar González es familia del rey? No, no. Es familia de Quique González, creo. No, de Tomás González. Ah, de Tomás González. Pero no es familia, no tiene nada que ver con los borbones ni nada de eso. Que yo sepa, no lo sé. Lanzo ahí la... Sí, también saben más. Pero que algo, porque los borbones son muy detenidos. Es que me suena, me suena de hace años. Igual lo soñé, pero me suena de hace años ese vínculo. Bueno, a ver, o sea, la realeza ya sabéis que tienen, digamos, sus líneas oficiales y luego... Pero cuando se entrenó su padre, no era en el régimen anterior. Perdona, que no te excusa que has dicho. Cuando dice Toñín que su padre se entrenó muchos años, digo, que si no era en el régimen anterior. Que Tomás González, a mí me entrenó en el junior. ¿En qué año? Campeones, joder, 70. No, no, había... No, había muerto el abuelo ya, sí, joder. Franco murió en el 75. El abuelo. Yo no vine a Madrid hasta que... Hasta que Franco palmó. Y yo estuve esperando y cuando ya me dije, sí, hombre, que me venía a Madrid y yo... Muy bien. Pero porque no te dejaban. ¿Quieres que toquemos este tema? No, 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 porque estamos en otro lado. Lanzo ahí la pregunta de Óscar González. Si quieres, sácate un Juan más sabe de todo y me haces unas pruebas. Oye, podríamos hacer un Juan más sabe de todo. No, no, tú eres aquel, listo eres tú. No, sabe de lo que sabe. Bueno, venga, sigue. Bueno, aquí en Zona sacó libros de baloncesto y dijo, bueno, ¿qué libros os han marcado a vosotros? Y salieron estos, sueños robados, el baloncesto de Hinojo, el sueño de mi desvelo, de Grande Miel, las mantas de Catalina, de Joan Plaza, recomendaciones bares, a él de... Antes de que se me olvide. El de Palomero también. Lúcer López, estos maravillosos años. Y cómo no, ahí. Ahí, otra vez. Oye, vas a promoción, no necesitamos de promoción. Vas a porcentaje, ¿no? Un poquito, pues me dijo que tampoco se ha acabado mucho por libros. Yo te digo, si llego a saber que tantos jugadores iban a poner a escribir libros, yo no hubiese escrito el mío. Bueno, debo decir que hace 10 días recibí en mi casa la liquidación del 2016 de mi libro. Mi libro salió en el 2013 y se ha vendido en el 2016. Se ha vendido, se ha vendido, o sea, se va dando rendimiento. Tú sabes que yo tenía una pequeña catástrofe y... Con la editorial, las tenías. No, no con la editorial, con la distribuidora y he perdido ahí unos cuantos duros. Bueno. Yo no escribo, pero me piden colaboraciones. Yo colaboro para mucho... Gratis, ¿no? De free, sí. Es freelance. Freelance. Ay. Eso es freelance. Trabajar gratis. Vamos a ver. No hay que... Es que hacéis muy mal. O sea, pero es que no. Que es que el trabajar gratis abre la puerta para otras cosas que no. Joder, estoy contento. A mí me lo dijeron muchos, porque en el periodismo deportivo era muy habitual trabajar gratis. O sigue siendo muy habitual. Me lo dijeron hace años. Me dijeron, dice, tú llama a un electricista o a un fontanero a tu casa. Claro. Y le dices lo que tiene que arreglar y tal. Y luego le dices que no, que de gratis. Y te da con la llave inglesa en la cabeza. Hombre, no, normal. Sin IVA. Te da con la llave. Bueno, ¿qué? Tenía que traer esto, la liga femenina. Dos. El estudiante se ha subido. Y esta jugadora, Alejandra Quirante, se marcó un partidazo. Este es contra Paula Palomares. La mujer de Lucas Victoriano. Que también creo que metió 27 puntos. Pero fíjate, metió, estos son 17 puntos en 8 minutos. O sea, se marca un show, muy buenos partidos. Y Fito González, que es el entrenador. Qué bien movido el valor. 18 partidos seguidos ganando. O sea, cuidado. Paula es la estrella de Alcobendas, ¿no? El partido de Alcobendas. Sí, es como Lucas un poco suter. Pero bueno. Sí, sí, se mete. Yo solo he visto a Mónica Mesa tirar así. Como una diablesa. Movistar estudiantes. Y ganaron al final. A la máxima categoría. Al Kemegal, Cortegada, que iban perdiendo. Pero les endosaron al final un 0-10 de parcial. Y de toda suma ya que estamos hablando a lo cesto femenino, creo que la sensación de la temporada, sin lugar a dudas, ha sido el Araski de Vitoria. Liderado y presidido por la gran Livia López. Cuartas han quedado. Han llegado a semifinales. Un equipo que hace dos años estaba, no sé en qué estaba, en preferente cuarta. Qué bien. Impresionante. Y qué buena leche nos regalaron. Sí, es verdad. Nos regalaron una buena... Unas cajas de leche cuando estuvimos allí. Y lotería, que no tocó. También no tocó. Bueno, no puede ser. No puede ser todo. Bueno, traigo también mates de campazo. Más que nada por lo que quedó de Kowalski. Ahí lo de bandeja, entrada, un jugador pequeño. Kowalski lo cambia. Lo cambia. Lo cambia. Por eso, Diego, voy a dejárselo. Además, aquí en zona ha sacado todos los mates que ha hecho. Cuatro mates salen. ¿Cuánto mide Kowalski? Un 81, creo que está. Yo creo que menos. Y este, ¿verdad? Mira, mira, mira. Este es el más fácil. El que hace con mayor facilidad. Sí, pero que es verdad lo que dice Lucio. Que bate desde muy lejos. Muy lejos ya. ¿Un 80? Un 81. Corbalán, un 81, un 82. Russell Corbalán. Russell Corbalán la metía para abajo. Y esta... No en los partidos. Joder, Toñín. O sea, de verdad. Es que siempre pones en duda. Pero en los partidos no. Tú no le has... Claro, pero tú... Yo jugué 12 años con Corbalán. Pero en los entrenamientos. En los entrenamientos. Yo le he visto meterla para abajo a Corbalán. Porque Lolo no lo dejaba en los partidos. Bueno, no, no. Porque no... No se estima. Éramos muchos los que la podíamos meter para abajo fácil y no nos... Y no queríamos. Y no queríamos. Bueno. Pues siguiendo con protagonistas. Me gusta... Perdona, Lucio. Un inciso. Joder, esta se nos va a ir otra vez. ¿Has estado alguna vez en algún equipo donde ningún jugador fuera capaz de meterla para abajo? ¿Yo? ¿O él? Los dos. Yo estando yo... Pero dices en... Yo la metía para abajo, vamos. Desde Junior. No, joder. ¿No? ¿Vas a estar en un equipo que no la metiese ninguna para abajo? Yo he jugado con pivots que no la metían para abajo. De 2'20. Que sospechosamente... 2'20 es muy difícil. Si la metían, pero que tenían alergia. Pero de 2'05, si los hay que no la meten para abajo. Yo me acuerdo. Bruno Sundo. Yo no sé cuántos mates hizo él. Bruno Sundo. Pero que era más de jurar en perímetro. Y era difícil verlo un mate, por ejemplo. Adiós. Luego, no entiendo por qué decís que nos gusta mucho hablar del baloncesto hace 30 años. No sé por qué decís. Bueno, protagonista, Pau Rivas, una buena noticia. Es una maquinita de estas de tiro, pero... Ya está ahí. Ya está tirando. Sí, yo voy a tener esto. Una gran noticia. Esa máquina que te le da el balón luego, ¿no? Sí, sí. Le dieron para 9 meses y bueno, ya está tirando. Nos alegramos mucho. Chorrada. Michael, Eric... ¿Tienes en tu casa una máquina de esas? No, no, no me gustaría. Si vemos ahí abajo, colgaba este tuit y comparaba a estos y abajo se ve que los comparaba con Tabu y con Bamford. Y le contestaban, ¿no? No se parecen en nada. Bueno, abajo si lo rulas un poquito, pues bueno. Joder, gran taponador este Michael Eric, ¿eh? El jugador de Bilbao. Qué muelles tiene. Brutal. Siguiendo, pues, este mate de un letón, ¿no? Voy a hablar ahora un poquito de letones. Roland Smith, que por singis le dijo, I see you, te estoy siguiendo, ¿no? Este alley-oop de espaldas. ¡Wow! ¡A Roland Smith, la jugada de la jornada! Pues un alley-oop de espaldas. Sí, el otro día en la sección que hablamos de Pasegnis y nombramos jugadores que pueden estar con Letonia en el Eurobasket y Smith es otro de ellos, ¿eh? Buen equipo tiene Letonia. Muy bueno. ¡Joy, qué afición! ¡Fuuf! Yo no, 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 jo, vale. Letonia, en el europeo del 2007, Letonia estaba en el grupo de España, que jugó en Sevilla. Y paseabas por Sevilla, ¿no? Y era una maravilla. Vinieron como 2.000 o 3.000. Letones. Letones y letonas. O sea, pocas veces me ha disgustado tanto la no clasificación de un equipo. Yo conocí hace años a un comercial, un viajante, que por trabajo se había recorrido prácticamente todo el mundo. Había estado en, creo que le faltaban muy pocos países del mundo por visitar. Y él, que era un picaflor, decía que las mujeres más bellas del mundo son las letonas. Yo digo que aquello, a cualquiera que estuviese en aquellos partidos y en aquel europeo se acordará perfectamente, porque además que la proporción, si vinieron 2.000 letones, era como 1.500 a 500. O sea, y claro, ibas al pabellón y era muy impresionante, ¿verdad? Muy impresionante. Yo eso solo lo he visto en Bilbao. ¿Sí? Las letonas del sur de Europa. Las bilbaínas. Madre mía. Con el corte de pelos a la taza que se lleva tanto por allí. Bueno, ¿qué? Más. Venga, que es que no vamos a llegar. Sección canastones. Este es Guillem Vives. Desde ahí. ¿Qué te parece? Qué fenómeno. Y no es fake. ¿Pero ha entrado o no? Esa es la duda. Es que yo creo que no ha entrado. Lo colgó, pero no se ve. Mira. Toca el aro. No, no, pero que no se ve. No se ve moverse. Bueno, es que está tirando otro a la vez. Igual entra, ¿eh? No se ve, pero lo colgó y yo creo que en los tuites pone como que sí, pero a mí me duda. Despista que hay otro jugador tirando. Y no hay ninguno que haga ningún gesto, joder. No sé, no. No. Este otro canastón de Mar García. Mar García. Del Betis. Del Betis. Mira, con dos balones a la vez. En el último partido, cuatro minutitos, dos puntos. Hop. Hop Purini. Qué bien. Decir que lo colgó cruzado en este vídeo. Lo hemos tenido que enderezar. No sé si lo grabó un pivot o qué, pero... Eso me ha molado, ¿eh? Eso no es fácil, ¿eh? Eso lo tenemos que intentar, a ver, la próxima vez. ¿Lo grabó un pivot? Porque estaba girado, no se veía. Ha tenido que girarlo Nacho porque... Bueno. Dolman. Cuando estuvo el... ¿Cómo Dolman? Jormann Classic vino Ray Allen. Ah, Ray Allen. Ray Allen. Pero que lo grabó Dolman y lo colgó en su Twitter. Ah, que lo grabó Dolman. Sí, lo colgó en su Instagram, perdón. O sea, Ray Allen. Otro. Este chaval tenía buena mano, ¿no? Claro. Un gran tirador. Y la última que traigo de Edwin Jackson. Esta sí que entra. Último partido, 26 puntos, 5 asistencias en la derrota. Y mirad desde dónde la va a clavar. Desde el tiro libre. Y no hace mucha fuerza, ¿eh? Mira, hop. Le sobra bíceps. Chof. Esa sí que entra. Sí. No seguirá en Movistar, ¿no? Pues... Tendrá ofertas de Euroligas, seguro. Yo creo que difícilmente lo van a conseguir sujetar. Ahora vengo... Te voy a decir de dónde va a acabar. En Estambul. Así. Otra apuesta. Dribbling. Momento de dribling. Este es Jamal Crawford. 37 años. Qué fenómeno. Es un crack. Mira lo que hace. ¡Oh! Adiós. Me encanta. Y le mira, le mira, le mira... Mira, mira. Le mira, le mira como diciendo... Pero no ha hecho pasos. Este tío es buenísimo. Fue la primera ronda. Un inciso, un inciso. A cuenta de estos driblings. Y dirigido a unos cuantos. De verdad, ya he visto cuando Petrovic me hace un crossover. Y tú te... ¿Qué? ¿Me lo has traído? ¿Cómo que no? Vamos a verlo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y dos por ahí. Vamos a verlo otra vez. ¡Nunca suficiente! Ya lo hemos visto mil veces. ¡151! No va a ser. Además, sigue, sigue. Venga, va. Además, con lo que mola, ¿no? El defensor que se caiga. Este es Harden. En un campus a un niño. No tiene piedad. Dice... Mira, el pobre está ahí emocionado defendiendo. Mira qué tensión. Qué tensión en el rostro. Y le hace... ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y además le dice... Toma, para ti. Eso es como hundir a un niño. Niño se va por vencido. Sí. Y Harden se viene arriba. Si no hubiera algún donuts menos, me vendría bien. Y a Harden también. A Harden, sí. Es que ahí en esa imagen yo creo que debía ser en verano, ¿no? Sí. Debía ser en verano y se le notaba que era verano. Oye, que ha hecho unas declaraciones... No sé quién diciendo que si la Kardashian que está ahora... Ah, no, él ha hecho las declaraciones que olía mal o cómo... Sí, él, hablando sobre Khloé Kardashian, que tuvo una relación breve con ella, como todas las de Harden. Ya. Y que olía mal, sí. Bueno, y este, por traer otro de Steve Ball, este creo que se llama Bone Collector. Y es un jugón... Mira, ahí le he dejado esto. Lo que mola es que se caiga. Mira, se le queda mirando. Estas son las buenas. Esta es muy buena. Mira, mira, va a robarla y hace como... Uuuh, qué buena. Sí. A mí me gusta de Professor otro que hay. Y esta también... Este es el mismo, ¿no? Sí. Creo que se llama Bone Collector. Uy, este... Sí, sí, ve. Mira, ahora salta, se cae por arriba, se cae... Y la gente se vuelve loca. Este ya tiene pinta, mira, se ve ahí. Lo ha madurado, lo ha madurado con los dos primeros y se caiga. Lo importante es que se caiga, ¿no? Sí, eso le molesta. Como veis, la última ya ha caído tu 151. Pero vamos a analizar. Pero si ya la hemos analizado 20 veces. No. ¿Por qué? Vamos a analizar. ¿Dónde estabas mirando? A ver, venga, ponla, a ver. ¡Oh! A ver. Fue las zapatillas. No, exactamente. O sea, yo me resbalo, se ve claramente... No llevabas taco para ese... Ponlo, ponlo. Se ve claramente y yo os voy a decir cuándo, cuándo... Mira. Mira, me hace y ahí me resbalo. Ahí. Llevabas taco de plástico. Ahora, de todas formas, ya la he visto. O sea, la culpa la tiene Modesto, de Converse. No, no, no. La culpa la tiene que regaba en el campo. Menudo será lo de la cigüena, que regaba en el campo. Bueno, quería acabar con este título. Bueno. Muy bien. Eso sí. Pues nada. Ha estado bien. Lucio Angulo. Un placer, como siempre. No hemos comentado tu camiseta, pero yo creo que es repe, ¿no? Sí, está repe. Lo está repitiendo ya. Es que su mujer no lo deja... Hasta que no traiga sus originales nuevas. No las comentaremos. Bueno. Que buen fin de semana, compañero. Un aplauso. Lucio Angulo. Un aplauso. Gracias.